Información nutricional del pulpo. ¿Cuál es el contenido nutricional del pulpo? Te lo descubrimos en este artículo, donde encontrarás información sobre los valores nutricionales de este molusco. El pulpo es uno de los alimentos más populares en la cocina española, siendo muy habitual y casi podríamos decir que tradicional en comunidades como Galicia, de grandísima tradición en la elaboración de deliciosos pescados, mariscos y moluscos. De ahí el nombre de uno de sus platos relacionados más conocidos, el pulpo a la gallega, que consiste en acompañarlo con un chorrito de aceite de oliva, sal gorda y pimentón. Desde un punto de vista nutricional, tal como veremos a lo largo de la presente nota dedicada a conocer los valores nutricionales del pulpo, es un molusco que a diferencia de otras especies de moluscos o mariscos aportan un contenido no muy alto de colesterol. No obstante, sí aporta bastante sodio, de forma que su consumo no se recomienda en personas con tensión arterial alta. Respecto a las vitaminas y minerales que contiene, lo cierto es que aporta prácticamente la mayoría de nutrientes esenciales que necesita nuestro organismo, aunque algunos de estos destacan más especialmente por su mayor presencia. Y, además, aunque su cuerpo sea de difícil digestión, por ello se suele hacer con laurel, sus músculos son ricos en taurina, ayudando en la prevención de la diabetes, arritmias y desórdenes metabólicos hepáticos. Contenido nutricional del pulpo, calorías, 168 cal. Proteínas, 29.8 g, hidratos de carbono, 4.4 g, grasas totales, 2.1 g, colesterol, 95 miligramos, índice glucémico, 50, vitaminas, minerales, vitamina A, 270 y U. Potasio, 630 miligramos, vitamina B1, 0,05 miligramos, calcio, 3 miligramos, vitamina B2, 0,2 miligramos, magnesio, 60 miligramos, vitamina B3, 0,01 miligramos, manganeso, 0.05 miligramos, vitamina B5, 0,01 miligramos, hierro, 9.55 miligramos, vitamina B6, 0,01 miligramos, sodio, 460 miligramos, vitamina B12, 0,01 miligramos, zinc, 3.36 miligramos, vitamina C, 0,01 miligramos, selenio, 89 miligramos, vitamina E, 0,01 miligramos.